¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el desafío de Clash Royale de la Montacarneritos de la furia de la Montacarneros y vamos a utilizar nuestro querido Mega Caballero ¿Dónde estás Mega Caballero? Vamos a utilizar Bombardero y Mago Ah no, es Mago Eléctrico Mago Eléctrico Bombardero, ¿dónde lo tengo? Es que no lo uso, tío Tesla, creo que también decías Flechas Flechas, tronco mini P.E.K.K.A. Flechas, tronco Flechas, tronco mini P.E.K.K.A. ¿Me lo he pasado? Mini P.E.K.A. Y tronco por el Maguito Es un mazo un poquito más caro Vamos a probar a ver qué tal sale Te recomiendo pan de P.E.K.K.A., carnera o sabueso de lavas Sabueso de lavas, ¿tú crees? Vamos a probar este mazo Luego probaré el de Jabos Gracias, Julián Cortés No, iba a tirar ahí las flechas No las voy a tirar He defendido como el ojal Como el ojal de un burro Qué bien cicla, tío Mirad sus torres y mirad las mías, tío No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Vamos a tirarle flechas Cuando Tener y SIR Ya no llega Cuando Tenter y SIR Ya no llega Cuando Tener y SIR Ya no llega No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Cuando Tener y SIR Ya no llega No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Vamos a tirarle flechas Cuando Tener y SIR ¿A por la triple corona o qué? No me lo puedo. Es que no me lo puedo. Vamos a tirarle flechas. Cuando tenga listo. ¿A por la triple corona? ¿A por la triple corona? ¿O qué? No me lo puedo. Me la tenía que jugar y me la voy a seguir jugando. Me la tenía que jugar y me la voy a seguir jugando. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que vaya a perder esto, tío. No me lo puedo creer. A un hechizo. Y yo no tengo... ¡Buf! 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 ¿Por qué me sale Anonymous? Gracias por compartirlo en directo. Si se ve que es Dick. Gracias por compartirlo, tío. ¡Buf! 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 ¡Qué partidaza! ¡Qué partidaza, tío! ¡Qué partidaza, eh! Ya lo daba por... Por perdido, eh. No os lo voy a negar, eh. Lo daba por perdido. ¿Qué pasa con el este? Esas flechas no vienen a cuento. Vamos a tirar esto rapidito para que no me moleste mucho. O esperemos que no me moleste mucho. Que no me golpea ahí en exceso. Vale, 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 vale. Vale, 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 Diano. Lo hemos colado ahí eso. Hemos tenido suerte. No lo voy a negar. Ha tenido que gastar ahí. Palomino, muchas más gracias por ese like. Palomino. Hemos tenido suerte, eh. Hemos tenido suerte. Lo he tirado fatal en el mini P.E.K.K.A. Vale, me tiras torre. Porque no puedo hacer nada. Vale. Vale, 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 vale. Con calma. Tiene mega caballero también. Pues vamos a tirárselo nosotros aquí. Tiene un arquerito mágico. Eso es torre. No creo ni que lo defienda. ¿A santo de qué ha saltado este mega caballero? No lo entiendo. ¿Por qué saltó ahí el mega caballero al Tesla, tío? Si estaba a tres. O la ballesta defiende. Defiende solamente la bola, tío. Nunca lo he sabido jugar. Ni Tesla ni Mortero. Bueno, parece que este mazo nos va mucho mejor que el anterior. No me voy a quejar. La verdad. Vamos a tirar esto desde atrás. Vamos a... Se le va a colar por el otro lado, pero... Lo vi más óptimo por este. A ver qué sale. Sale que soy un burro y no tenía que haberlo hecho. Me llegará el Elixir. Es que eso va a morir, ¿no? Pero yo lo que quiero es el pescador. El pescadito. El pescadito que no llegue. ¡No me lo puedo creer! Y pega. Y tanto que pega. El Tesla nuevo no lo estoy usando del todo bien, ¿eh? Me parece a mí. Ahora me vendrá con la carnerita. André Mazak, de Brawl Stars. Me acuerdo de ti, tío. Claro que me acuerdo de ti. ¿Colará adelante? ¡Colará! Dime que sí. Vale. Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. Esa ayuda inestimable. Tengo que tirárselo en la cara. Esta vez no, güey. No, güey. ¡Oh! Desplazó al pescador. Y por eso no le golpeé. Siguiente montacarneros. ¡Búf, qué lás! No me fastidies ahora, Lange. ¡No! ¡Salta! A siete. ¡Uf, uf, uf! ¿No te interesa armar un nuevo PC? Por supuesto que me interesa armar un nuevo PC, pero no tengo curro, no tengo dinero. Cosas que pasan, tío. ¿Por qué lo dices? ¿Me ofreces algo, dieguito? ¿Qué pasa, Fax? ¡Cuánto tiempo, tío! Pues voy con esta mierda de desafío. Un poquillo estresado. No te lo voy a negar. Vamos a tirar el Tesla adelantado. Por tirar algo, tío. Gracias, Alex. Por ese follow. Por no liquear más. Vamos a tirar esto aquí. ¿La colamos delante? ¿La colamos delante? ¿Y que golpea el mini P.E.K.K.A.? No golpea el mini P.E.K.K.A., pero es que... ¡Ni Harto vino! ¡Ni Harto vino! Golpea un mini P.E.K.K.A. ahí. A ver, yo creo que defender esto va a ser inútil. Por mi parte. No te digo yo. El mago de mierda. 960. Y seis. ¿Cuánto cuesta el Redmi? No me lo sé. Te lo tendría que consultar. ¿Ese es un desmadre o qué? Joder, macho. ¿Pero por qué? Se ha hecho la animación de pegar. ¿Lo habéis visto? Ha hecho la animación de pegar. Se tenía que haber puesto en visto. Tío. No me lo puedo creer. Mierda de juego, tío. Mierda de juego. Si hacen la animación de pegar, pues que se quiten de fantasma. Es que no me lo puedo creer. Es que vete a la mierda. Ya te lo digo. Me alegra que golpees primero al mago. Que mates el mago. Eso me gusta. Vete a la mierda, hombre. Y tú. A tu casa. Capulla. Daniela, ahora. No va el capullo a por ti. Mucho elixir para defender. Una tropa de cinco. No me lo puedo. Ni fucking creer. No me lo puedo creer, macho. No me lo puedo creer. No me lo puedo fucking creer. Qué desfase, qué desfase, qué desfase, qué desfase el mío. Uf, 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 uf. Se abre la bochina. Se abre la bochina de la cochina. Me lo está haciendo muy bien, ¿eh? Me lo está haciendo muy bien, ¿eh? Me lo está haciendo muy bien. Este wey. No te pienso tirar el Tesla ahora, amigo. Vale, hemos logrado golpear ahí un poco. Vamos a tirar esto. Vamos por el tirar un algo. Por ciclar. Por golpear. Vamos a intentar colarlo nosotros. Necesitaría las flechas. Ya sea para... Pues no me ha salido bien. Del todo. Vamos. Vamos. Pensé que la perdía, ¿eh? Pensé que la perdía. Gracias, Daniela. Tus ánimos han sido los que me han hecho ganar esta partida. Sí, de hecho, perdona por el spam, pero estoy a un semestre de graduarme en ingeniería en sistemas. Y ya comencé mi tienda... ¡Eeeh! De PC. A vender. Y pues, si te gusta, te puedo hacer un descuento en México. Pero he estado viendo... Yo cuando fui a México no me pareció tan barato. A ver, puedes armar uno, ver cuánto me sale el cambio y cuánto me podría salir el envío. Y todo es verlo, negociarlo. Pero a día de hoy no tengo curro, así que no creo que lo consiga. Barto, muchas más gracias por los mil suscriptores. Llego a mil nueve, mil cinco, bajo a novecientos y pico, entre que la gente se desuscribe y tal, pues... Bueno, subo lo que me apetece y por eso subo y bajo. Pero muchas más gracias. Charriel Castro, muchas más gracias por ese follow. Oye, este mazo me está yendo muy bien. Gabriel, si sigues por aquí, millones y millones de gracias. Vale, vamos a tirar esto aquí y esto aquí. Pues al final golpea, ¿eh? ¿Y si le tiro yo la carnerita ahora? O, mamá, no tengo nada. Un espectador F. Pues, cosas que pasan, tío. De lo que tiene ese hermano. Sí estoy, pues millón de gracias, Gabriel. Solo tengo un espectador, en serio. Qué fail, ¿no? ¿Con qué defiendo esto? Pues que me golpee y le defiendo con esto. No daño mucho. Gracias, Ronald Ferrer. Tienes 18. Ah, gracias. Entonces, ¿por qué me pone un espectador? Va, no sé. La ha liado muy parda, ¿no? Y en Twitch tengo... Tengo alguno más. Vamos a tirar nosotros esto aquí. Tenía que haber gastado él un poquito más de elixir. Gracias, César. Que se nota ahí que estáis 18 personas viéndome en Facebook. Fua, sería un desmadre... Sería un desmadre que golpeasen mi P.K.I. Pero no golpea ni... Ni Hard to be. Fua, esta partida, Gabriel, no me va a salir tan bien, ¿eh? ¡No me va a salir tan bien como el anterior! Oye, ¿cómo está la situación por vuestros países, chicos? ¿Qué regalan en este desafío? Muchos cofres y un emote. Nada más. No me lo puedo creer. Tengo la mejor defensa de una choza de bárbaros. Y me la tienen que desmontar... Así. De esas maneras. Me cago en la madre que me parió. Que no he tirado eso. Me van a echar la bronca aquí. No. Me mencionan algo. Vale, muchísimas gracias a los que estáis en el directo. Se agradece en el alma. Vamos a tirar esto a lo de espase. A ver qué pasa. Me tira la bombita de... Van a salir ahora bárbaros. No lo freno, tío. No lo freno. Soy un pobo tonto. Y no lo freno. Castañeda. Muchísimas gracias. No, saltes. Vale, 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 vale. Ah, bueno. Si estoy perdido, tío. Si estoy perdidín. Al menos tratar de hacerlo con honor, ¿no? Esta partida creo que no he tenido ocasión ninguna de ganarla. Facundo Moreno. Millones de gracias, chavalote, por ese follow. Está estable en Guatemala, tío. Acá en Colombia estamos muy mal por las protestas. Pero lleváis con protestas. Yo trabajaba para hoteles y tenéis protestas, tío. Todos los malditos viernes en Bogotá. Me quedé flipando, tío. Todos los malditos viernes tenía problemas. Muchos con cosas de gas y tal. Es algo que me dejó... No sé, tío. Me sorprendió. No pensé que fuese a estar... Sé que muchas cosas de esas eran por temas de educación y cosas así. Pero no sé. Oye, tiene P.E.K.K.A, tío. Necesito el Tesla para el P.E.K.A. No se va a desviar el Tesla, ¿no? Claro, ¿para qué te vas a desviar, amigo? ¡Y golpea! ¡Y golpeo! ¡Claro que sí, güey! Vale, ese barril ha sido malísimo. Malisisisísimo. Vamos a tirar un montacarneros por el que dirán. Pero otro P.E.K.K.A. ¡Otro P.E.K.A! ¡No! Otra carnera. Si se lo tiró en la cara... Bueno, no hemos defendido mal. ¡Hola, Drax! ¡Tad! ¿Drax, Tad? Vale, matamos eso. Y esto. ¡Estupendo y maravilloso! No se gira, ¿eh? El mini P.E.K.K.A. es un jefe. Le dejamos en 3.400. En 2.800. ¡Uf! ¿Por qué he tirado la carnerita? No era mi intención que fuese la carnerita. No os lo voy a negar. Pero oye. Desfasado. No ha vuelto a tirar P.E.K.K.A. Ahí lo tenemos. Vamos a tirarlo por el otro lado. Nuestro Grandullón. ¡Vamos! Lo tengo que gastar ahí. Vale, ya lo tira. Desfasado, ¿eh? Me va a ganar. Me va a ganar desfasado. ¡No, mi Tesla! ¡Mi Tesla! ¡No lo creo! ¡Hacéis! ¡Atrís! 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 ¡Coño la madre! ¡Mi Tesla se tenía que haber tirado antes! ¡Y que chocase contra mi Tesla el montacarneros! ¡Desfasado! ¡Odio que me pasen esas mierdas, tío! ¡A tres! ¡A putos puntos! ¡Tres puntos! ¡Y gracias, bombardero! ¿Te gusta el límite primero defiende y cuando ataca trata de con dos cartas matar su ataque? ¿Por qué? ¿Por qué he tirado el Tesla? Bueno, no está mal, pero... No tenía que haber tirado el Tesla, ¿verdad? Las protestas... Y luego atacas que tiene Selisir... Y él tiene muy poco. Vamos a tirar esto por aquí. Me he puesto a leer. Vale. ¡Uf! Gracias por las indicaciones. Y gracias, Tarta, por ese follow. Y ahorita en las protestas es contra los policías, ya que los policías mataron a un ingeniero que ha quemado... ¿Eh? ¿Han quemado las estaciones? ¡Wow! Eso no me había enterado. Han robado bancos, eso sí, eso sí. Lo de que habían quemado esto no me había enterado. Hijo de, me da mucha rabia esas señoras, tío. Que pasen estas cosas en el siglo XXI, tío. En el 2020, da muchísima rabia. Me está tratando de hacer que gaste el Ipsir en defenderle. Pero puedo tirar la torre igualmente. Defendemos esto también. Tarta, un saludito para ti también. ¡Ese Iron Mazo! A ver... Podría dejarle que me tirase una torre, ¿no? Pero siempre y cuando que él me deje tirarla, tal. Si tira ahora una Monta Carnotras no se la defiende. Pero defiéndeme esta. Ya está. ¡Ay! ¡Salimos del Teal! ¡Salimos del Teal! Señores. Vale. Joder, macho. Dos partidas. Vamos para allá. Pues no me acuerdo de ti, Tarta, la verdad. No te voy a engañar. Me hace gracia tu nombre, pero no te voy a engañar. No me acuerdo... De una Tarta 9. ¡Hazgan la misión! ¡Muy bien! ¡Hazgan la misión! ¡Date de mi camino! Qué desfase, ¿no? Qué desfase lo que me ha hecho con nada No, y tuvo que golpear ¿Por qué tuviste que golpear? ¿Está el follow? Sí, eso sí En Twitch sí que está Eso A ver Con cabecita Tenemos que jugar, ¿eh? ¡Buf! Con cabecita ha jugado él Y me lo ha ganado Pero Desfasado, tío Qué rabia Me dan estas cosas, ¿eh? Si me tira algo aéreo me arruina Quiero ciclar otra montacarnero En verdad Para tirársela por el otro lado Y si cuela, cuela Y si no Pues me la suelto No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me ganó ¡Uf! Y coló Y coló Y coló Chinoide Gracias Pero es que no sé cómo se pone Lo de eso En Facebook Vale, despasado este mazo Gabriel, tienes toda la razón del mundo Chavalote Chino cochino Oye Era un chino, el otro Vamos a tirar esto Vale, queda vivo Y tiene que gastar bolita de fuego Ha gastado bastante elixir, puedo colárselo Tiene que hacer elixir para un mierda de tal Pero aún así Golpeamos un poquito Dos poquitos, tres poquitos Tres poquitos, tres poquitos Creo que voy a resubir Las cinco últimas partidas O siete últimas partidas Porque hay dos derrotas No creo que suba más a YouTube Llevo aquí una hora y nueve He tenido que reiniciar Hemos tenido que cambiar Hemos tenido que cambiar de macete Vale, vale, vale Me gusta que te hayas retrasado ahí un poquito Un poquichinho, un poquichinho, un poquichinho No golpeo desde aquí No sé por qué tiro ahí el... Uf, perfecto Uf, sin quererlo Ha sido perfecto ese bombardero Golpeamos No golpeamos lo suficiente Pensé que me lo llevaría Mucho mejor Pero no es suficiente Vamos a tirarle... No es buena defensa Pero ayuda ¿Qué pasa, Sebastián? Soy el de Twitch Perfecto, tío Golpeamos ahí un poquito He gastado demasiado el Isir Él me va a colar ahora Su montacarneros O debería La verdad No voy a liquear Vamos a tirar esto No sé qué va a hacer él Me tira la bolita de fuego Se piensa que voy a ir por ahí Pero se la voy a liar Vamos a tratar de liársela ¡Vamos a tratar de liársela! No nos sale del todo bien Confirmamos fail Confirmamos fail Bueno, ¿habéis visto cuánto ha tardado en tirarse ese mega caballero? Lo estáis viendo conmigo Lo estáis viendo en vivo y en directo Como la estoy cagando 100% Flechitas también Flechitas también Y esto se la cuela Puede ser la victoria Uf, vamos a ciclar Vamos a ciclar Con cabecha Con cabechita Vamos a tratar de colársela así Y si no cuela así Pues asa Si no es así Pues asa Vamos para Bueno, creo que claramente le vamos a dar las gracias expresamente a nuestro querido amigo Gabriel Rivera Porque me ha dicho un mazo que me ha llevado a la gloria Ha llevado a llevarme este emoticono bailarín Y de unos días gracias por estar aquí chicos Se agradecen el alma Espero que una vez llegados hasta este punto Me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo ¡No me falléis!